Al igual que las demás instituciones, no somos edificios, no somos una parte de infraestructura. Por ejemplo, si 43 diputados nos reunimos en Chalatenango, podemos hacer quórum y hacer una plenaria. Inclusive, hasta hasta de que el que convoca es el presidente, pero en el caso que no convocar el presidente, pues donde se reúnan la mitad más uno de diputados, se convierte en una sesión plenaria. Los que tendrán más edad recordarán que sesionaba la asamblea en el Museo Marte para los terremotos. Entonces, si se reúnen cuatro magistrados del propietario del tribunal, pueden hacer sesiones. Inclusive, si se reunieran tres, pueden hacer sesiones donde se tomaran acuerdos que requiera tres de cinco. Y si se reúnen cuatro, pues y los cuatro toman acuerdos, que es la mayoría calificada para ellos, está bien. No sé si eso fuera dentro del tribunal. No sé si se refiere a que no hay sesiones en la... Quizá él no ha participado... No sé si a eso se refiere. Él no ha participado en muchas reuniones últimamente porque no lo han convocado. En el caso de él, debería de ser tomado en cuenta porque es un magistrado propietario. Y en el caso de los suplentes, las sesiones pueden ser con o sin ellos. Ellos solo tienen voz, no tienen voto, solo que estén supliendo a alguien. Entonces, el caso de ese que me plantea, solo sería de que si hay reuniones de cuatro, son legales y está bien. Siempre es bueno porque si de todos modos los cuatro van a tomar un acuerdo, pues cuál es el problema que esté un quinto, ¿vea? Y de todos modos no va a ser diferencia el voto. Y toda mi respuesta va porque así me lo ha planteado usted. Yo platico con los magistrados de manera unilateral, por lo menos con tres de los cinco. Platico muchos este año porque va a llegar un momento en que vamos a tener que hacer ya una parte formal de reuniones con ellos porque ellos van a ejecutar la ley que aprobamos en septiembre con todas y las reformas que ya vienen. Entonces, yo platico con ellos. Pero aparte, nunca había escuchado que hubieran reuniones de ese tipo. Y en lo de la DOM, si ya hicieron, ¿se acuerda que yo les decía que tenían que tener la paciencia y ver si les iban a consultar? Y si ya consultaron, me parece bien. Si no dejaron que algunas personas se expresaran, siempre podemos dejar que se expresen. Ese es mi punto de vista. Como Romeo Auerbach, deberían de siempre dejar que se expresen y al final hacer lo mejor, si se puede por consenso o por una buena mayoría de la población del Mozote. En este tema, en la Comisión de Economía todavía se está viendo, entiendo que no hay dictamen todavía, de las reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Se están ampliando algunas facultades para la Defensoría, para poder hacer inspecciones y allanamientos con autorización de un acto contencioso. También de unas medidas que son más populares en el tema de la profina, en el tema de los estacionamientos y lo que puede tener un fondo de patrimonio, la Defensoría, con algo muy. ¿Cómo ven ustedes estas reformas? Yo creo que hoy, no sé si ahorita están reunidos, el lunes pasado creo que avanzaron como 15 de los 60 artículos. Lo ideal, yo no estoy en esa comisión, es que lograran terminar. Y me parece que son buenas reformas. Hay que verlas bien con lupa, porque tiene que ver mucho con las libertades de uno y las libertades de otro. Cuando hablamos de las propinas, de los parqueos, si bien los centros comerciales son privados y tienen derecho a cobrar o no cobrar, en el amplio definición de la palabra, yo creo que se han quedado un poco cortos los dueños de los centros comerciales, porque si alguien va a un centro comercial a consumir, esa es mi opinión, vea, no deberían de cobrar el parqueo, porque debe ser un servicio adicional. Si alguien solo va a abrir trinear, está bien que pague algo de parqueo, porque se divirtió ahí caminando, pues. Pero igual con las propinas, hay una, por ejemplo, en las dos vías, yo voy a un restaurante, a mí no me pueden obligar que me van a cargar el 10% de propina, porque yo puedo decir que el mesero no me atendió bien. Pero tampoco podemos decir que el 10% va a ser lo que uno puede dar o poner un porcentaje, porque recuerden que en Estados Unidos es otra cosa, pero aquí los meseros difícilmente van a vivir de las propinas. En Estados Unidos la propina ha sido una idiosincrasia bien marcada en varias generaciones y la gente no deja ni siquiera que el 10 o el 20, hay gente que deja muchísimo más de porcentaje en propinas, porque muchos de ellos, de jóvenes, han trabajado también en lugares similares. Entonces creo que son buenas reformas que van, tenemos que ir cada vez dándole más calidad a lo que significa defender al consumidor, que es al que normalmente no se le ha defendido. ¿También hace práctica en ninguna parte? Es que lo que ha pasado, fíjense, es que ellos los, no todos, pero los que hacen estos cobros, las emisoras de tarjetas de crédito y similares, han ido disfrazando los cargos. Por ejemplo, si yo tengo un préstamo de 100 dólares, digamos, yo debo de pagar intereses sobre los 100 dólares o sobre el capital que va quedando. Pero a veces, por ejemplo, si su saldo ya era 92 dólares y le cargaron mora porque no pagó el día que era, digamos que le cargaron un dólar de mora, todo lo estoy poniendo más fácil. Entonces el saldo subió a 93 y el siguiente mes le cobran intereses de 93, pero ese dólar de mora de por sí, que es cuestionable, ya era una cosa que tuvo su fructo la emisora de tarjetas porque usted se pasó. ¿Por qué le va a cobrar interés adicional a eso si no es un dinero que se lo prestó, sino que un dinero que en teoría lo sancionó? Entonces creo que mientras más dejemos por todas las leyes bien claro que no se puede. Yo sé que ahí pareciera que no es interés sobre interés, pero acuérdense que antes se daba de la manera más burta porque habían intereses normales y todavía ponían intereses moratorios y realmente el interés era el interés que usted había pactado. Si yo me tardo, por ejemplo, confunden a la gente que no puede pagar sus cuotas ni un día antes ni un día después, pero es por la cuestión, por ejemplo, de un seguro, los seguros que muchas veces son obligatorios y que usted le dice el 14 le toca su pago y si usted paga el 13 todavía no le habían cargado el seguro. Ellos deben de ingeniarse eso, no el consumidor. Entonces después le cargan el seguro el 14 y le dicen usted no ha pagado su seguro y luego de ese seguro se lo meten al saldo que usted tiene cuando el seguro es otra cosa que esta parte. Mientras más claro que yo creo que no hay problema, ojalá que lograran terminar hoy. Diputado, hoy se tiene previsto que va a aumentar los precios de los combustibles al parecer más de 25 centavos por galón, una situación que sigue complicando el ámbito económico de las familias y de todo. Vemos la semana pasada, se trabajó un reportaje en Megavision donde se está hablando de si las personas dejarían de utilizar su vehículo ante este aumento de los precios, qué medidas puede tomar y la mayoría de personas entrevistadas aseguraron que ellos no van a guardar su vehículo por seguridad, por salud, por diferentes aspectos que les ayude a llegar más rápido a diferentes lugares. Ya el gobierno lo que ha hecho es quitarle algunos impuestos al galón de combustible tras medidas que se aprobaron, sin embargo, uno de los aspectos que quizás más complica esta situación del gasto de gasolina son el tráfico, los congestionamientos que existen en diversos municipios del país. Ya se ha trabajado, ya se viene anunciando desde hace varios periodos, el anterior de la presidencia, ahora también, desde el MOP, el tema de movilidad, de gestionar algunos programas para agilizar la circulación vehicular, el tema de los pasos a desnivel, sin embargo, todo esto todavía no genera una solución en concreto. ¿Qué se puede hacer o qué llamado haría usted a las autoridades si se podría retomar este tema o agilizarse para establecer horarios escalonados? Entonces, una solución en concreto para la población, porque es una de las situaciones que a diario se gastan millones de dólares en combustible y tiempo también que pierden las personas en este tráfico. Si se acordarán ustedes, y en tu caso, no sé si eso fue hace una semana, pero les dije que yo compartía las 11 medidas, pero creía que las dos que la gente cree que iban a tener más impacto se iban a convertir a corto plazo en una bombita de tiempo porque al final puede haber una parte de la población o la oposición si quiere ser malintencionada porque va a decir ya le subieron lo que le bajaron, ve ahí, y al fin de cuentas lo que dejó de percibir el dinero, el gobierno, perdón, lo que va a dejar de percibir es mucho dinero que se va a tener que sacar de algún lado. Entonces, yo creo que si logramos separar que más o menos el 15% de la gente, y me incluyo, tenemos la bendición que andamos en carro, es a quien nos afecta más cuando sube el combustible. Y en teoría debemos de ver cómo lo jineteamos, ese 15%. Tenemos que cuidar al 85% y sobre todo ingeniarnos algo para lo que significa el valor del combustible diésel, que es el que ocupa los buses y los camiones que transportan mercadería y comida, para ver si ahí podemos, como gobierno, pues será también el ejecutivo el que tiene que planear. No lo planeo yo todavía, pues entonces lo voy a proponer, entonces no lo van a pasar ahorita. Entonces, pero deberían de ingeniarse cómo hacer una disminución para el combustible del diésel, porque eso va a significar seguir con el transporte público que nos, o sea, vaya, por ejemplo, el 85% de la población, si seguimos manteniendo la tarifa en el precio que está y vigilamos que no le suban, que es lo que estaba pasando, mientras sube el combustible, ese 85% no le ha cambiado nada en ese momento. Y si le ayudamos con el diésel a los camiones que transportan mercadería y comida, vamos a ayudar a que no suba el precio de la canasta básica. O sea, suena feo, pero le voy a quedar mal al otro 15%, pero nosotros tenemos un poquito más de margen, puesto que tenemos vehículos. O sea, ya los que tienen vehículos, por ejemplo, si dos conocidos trabajan en la misma institución, pues ahorita que hay crisis deberían de turnarse. Una semana te llevo yo, la otra semana vos, y están ahorrando. Si van al mismo lugar, pero debemos de concentrarnos en el precio del combustible diésel. Son más o menos 41 millones de galones al mes los que se consumen en combustible en general. Eso es un montón. Estamos hablando de cuánto, de cuatro. Si lo dividimos entre los 30 días, estamos hablando como de, no sé, 10 millones. O sea, pero al final del mes son 41 millones que se consumen y que eleva y que no podemos. Ya van a ver, como yo se los dije, hoy que venga esta alza no va a faltar cuando estén entrevistando por ahí el del partido Voy, el del partido Mi Tiempo, que le va a decir que no sirvió la medida. ¿Qué quiere decir eso? Que al final el esfuerzo del gobierno que va a dejar de percibir como 30 millones en tres meses se tira al traste porque hay un aumento similar a lo que se bajó. Pero en el tema de movilidad hay que agilizar el paso porque es una de las quejas que tiene la mayoría de población que sea en bus o anden en su vehículo, pero el tema de los congestionamientos en las zonas críticas de las salidas de los municipios y entradas a San Salvador es bien complicado. ¿Apoyaría en eso que, como hacen en otros países, la circulación por platas? Que antes se mencionaba aquí, pero nunca se ha intentado. Fíjense que hoy por hoy no, porque siento yo que viola un derecho constitucional. Imagínense que he fregado comprarse un carro y que termine en 7 y que el día que los miércoles no circule el 7 y el 8. Entonces hay un día que usted no puede. Y entonces ese día usted tiene una emergencia con su hijo y lo tiene que llevar a un lugar y va a decir termina en 7. Fíjense que es bien raro. Yo creo que la población hay cosas que nos deberíamos de autoeducar. No sé si ustedes se fijaron en enero cuando hubo un aumento por el por el Omicron en el país. Hubo una una subimos casi de 200 casos diarios a casi mil. Yo no sé si les pasó en una semana en particular que vieron que bien poquitos carros en la calle. Y se puede. Yo no sé qué anda haciendo toda la mala también a todas las horas, pero cada quien sabrá porque a eso a eso se arriesgan. Pues porque las calles todavía no están para eso. Y yo digo y estas eso duró como 7 y 10 días. Qué pasará? O sea, yo no he oído que había un problema que la gente no iba a los empleos o que la. Pero yo vi muchos menos carros. Yo creo que debemos de concientizarnos hasta que no termine este problema, que no lo dominamos nosotros, porque es una guerra que no empezamos nosotros y que en el buen sentido no entendemos nosotros. Por más gente que se dedique a opinar sobre eso, no entendemos la parte histórica de allá de los rusos y de los ucranianos. Pero hasta que no termine, vamos a tener es posible que en dos semanas tengamos otro aumento. Entonces tenemos que concentrarnos en lo que resolvemos lo que usted dice del transporte, en ver cómo mantenemos que el diésel debería estar con. Deberíamos de ingeniarnos algo con el costo del combustible. Deberíamos de ingeniarnos algo con el de los rusos y de los rusos y de los rusos y de los rusos y de los rusos.